La Base Podcast Rigoberto Alfaro Gallina Choche Romano ¿Quién quiere ser? Pepe Arroyo ¿Pero qué fue? Te comiste mi media Programa total y completamente en vivo Para que ustedes vean Ocho de la noche y unos minutitos Hoy Joel Campbell fue anunciado oficialmente Como jugador de Liga Deportiva La Juelense Para que vean que este es un programa en vivo Esta es una noticia de hoy Y creo que ayer fue que se anunció A Michael Barrantes Ayer o antier Es decir, para que vean que estamos Total y completamente en vivo Para que no empiecen así 8 con 2 minutos de la tarde En todo el territorio costarricense De la noche Es que como allá en Europa Oscurece más de noche Entonces uno dice las 8 de la tarde Vamos a darle la bienvenida A nuestro primer contertulio de una vez El señor Luis Felipe Arroyo Pepe Estamos haciendo lo posible Para transmitir en TikTok Ya vamos a solucionar eso Don Luis Felipe Arroyo Pepe Sí, 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 chiquillos Ya le vamos a dar toda la info ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas Comparta Empiece a poner en el chat de la familia Que ya empezó la mugre Que ya empezó la basofia Y que todo el mundo se conecte Hoy tenemos un programazo Tenemos personajes Tenemos... ¡Qué buenas anécdotas! ¡Qué buenas anécdotas! ¡Qué buenas anécdotas! ¡Qué buenas anécdotas! Y muy buenas anécdotas el día de hoy ¡Qué bien la vamos a pasar! Damas y caballeros De la misma manera vamos a recibir Al comediante favorito De tu comediante favorito Con ustedes el señor Rigoberto Alfaro Gallina ¡Bienso, mami! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos para todos Buenas noches, buenas noches Aquí, mami Con el mismo entusiasmo Como desde el primer día, mami ¡Qué emoción, Rastas! Mami, yo aquí... Les hago una súplica Perdón, galli Esto yo lo necesito Para relajarme Sí, sí, sí Ustedes son mi terapia Esto no es para estresarse, mami Y eso es para que ustedes Que están ahí en la casa Los que van en el carro Los que están en el bus También se maticen con la base Pongan ahí Si quieren comentar algo Todo tu análisis Y si no, nada más Maticen y disfruten Legal Mami, yo sinceramente Tengo que aceptar Yo me levanté Para venir a hacer la base ¡Ay, me levanta! Mami, vieron de que yo Solo fui en el gimnasio Y no hice nada también Mami, es que está lloviendo Mucho y toda la vara Les puedo decir algo Al fondo de mi corazón Como los envidió ¿Ya le llegó? Ah, caray Ya vamos así Si no, cambiamos de aplicación Mami, yo hoy me levanté ¿Están transmitiendo en TikTok? ¿Ya estamos en TikTok? Eso, saludos a la gente ¡Eh, huevo! Una transmisión Genérica De bajos recursos Como siempre Pero ahí para la gente Que va pasando en el TikTok Tal vez puede agarrar algo ¿Verdad? En la base Exactamente Gracias por la invitación Don Choche Romano Bienvenido Vamos y caballeros Bienvenidos Qué gusto, qué honor Y qué placer Hoy tenemos un programazo Tenemos varios anuncios Que hacerles de presentaciones Me estaba diciendo El señor Kenneth ¿Verdad? Parte de nuestro management Y producción de la base podcast Que prácticamente El show de Ciudad Quesada Está agotado Uy, qué bueno O sea, gracias a todos Y a todas ustedes Más, nos quedaban Más, nos quedaban Veinticinco, veinte, treinta Entradas en gradería Nada más Pero gracias a la gente hermosa De Ciudad Quesada Es la primera vez Que la base podcast Va a estar en San Carlos Ahí lo tienen En Ciudad Quesada La vamos a pasar Impresionante Regresamos al Teatro del Escenario Pero esto va a ser El veintidós de junio Family Próximo De hoy en quince Ajá, de hoy en quince Jueves veintidós de junio Vamos a estar En el Teatro del Escenario Entradas a la Venta En el EscenarioCR.com Recuerde que Esto es la transmisión Del programa Exacto La transmisión Lo mismo que estamos haciendo Aquí Lo vamos a hacer En el Teatro del Escenario Con algunos otros matices Ahí que salen de camino Pero es la transmisión Del programa Y muy importante Ya está a la venta Ya están a la venta Las entradas De la transmisión Del programa ¿Por qué? Porque gracias a Dios Siempre se llena A la gente le encanta Grabar el programa en vivo Disfrutamos, matizamos Jodemos y vacilamos Y ustedes van a estar Ahí con nosotros Cartago Que el día de hoy Tiene promoción En la página de Passline Para que puedan comprar Las entradas Hoy las entradas Tienen una promoción especial Porque para el show De Cartago Específicamente Entró un patrocinador Muy importante Entonces para que entren Tienen a Passline A Passline CR ¿Verdad? PasslineCR.com Para que vean Las entradas De Cartago De Cartago Que hasta ayer Guana Dice Que al Chile Hay un módulo Pone técnico Piglet y el Eiffelante Tengo dos historias Se puso a llorar Y yo a la madre Con un mae Mae Ya con esta Sí, sí tenía De hecho usted la conoce Esta muchacha Mae Salimos Mae Hay una película Que se llama Hasta Hasta los huesos Creo Mae Y la imagen se veía Eran dos personas Una romántica Ah Yo dije Mae Esta vara Llevamos quedados Puedes ir a la casa Un par de vinos Y la vara Esta película Te prometió Pero la película Hasta los huesos Era de caníbales Uy Que los dejaban así Como las alitas de pollo Hasta los huesos Uy Ey Juan Y estoy yo así Y yo de pueputa Unas escenas Güey Y la vara Sí, sí, sí Mira que momentá No, no Es que Y le voy a decir una cosa En esas películas Cuando se está con una güila En el cine Usted dice Mae En cada diálogo Largo me la apriento Claro Esto está haciendo Que hayan anuncios Ya no cambio de escena Ya no cambio de escena En una toma El paisaje Juá Me voy de abrazo Pero esta era una vara De acción Y mae Esté quitándose las balas Y ya hay hueón Usted no No, no, no Aprovecha ¿Sabes qué más se dio hondo Ahorita que usted dice eso Gagli Porque Gagli dice Mae Yo ya me quería ir Mae No hay nada más se dio hondo Que ir a algún lado Y usted no anda a carro Hueón Ah Es incomodísimo Esa vara se dio hondis ¿Por qué mae Porque usted Mae vea le voy a contar Esta anécdota Mae Mae el carro es una necesidad Mae Si Mae usted ya tuvo Mae exacto La vara es que andábamos En una fiesta de Beme Latino Hace años Las fiestas del semáforo ¿Cómo eran las fiestas del semáforo? Si usted iba vestido de rojo Usted tenía pareja O brazalete Ajá O brazalete Si usted iba vestido de amarillo Usted se podía tropezar En una cáscara de infidelidad Eran unos toquesazos En ese tiempo Y si usted anda vestido de verde Papi Tome que de mi Chupe que vale Hijo gallina Bueno La vara es que Mae mano arriba Echa pa' allá Y tome que de mi Y en una que viene Terminó la fiesta Y jalamos Mae Gillo la vara es que me dice Mae Esta muchacha Me dijo que tiene dos amigas Yo me voy en el carro con Gillo Vamos detrás del carro de la mae No se me olvide Un tercero El carro de ella De aquellos mae Que todos quisimos tener En los 19, 17 años Llegamos al culo del mundo Heredia Río Mae rasta Cuando se bajaron del carro Se bajó la muchacha Con la que Gillo había ligado Un espectáculo de mujer Y las dos compas Dijeron En las de estamos perdidas Perdidos, perdidos Las otras dos Que se bajaron Mae Y me dice Gillo Bueno papi ahí lo dejo Y Mae yo vuelvo a ver Y donde vuelvo a ver Una muchacha La mae está Todo el maquillaje corrido De llorar Ese hijo de puta Yo lo vi en la fiesta Y bueno De dos perdí una Y la otra me dice Toda borracha Mi hijo ve show de huevos Grábenle un saludo A ver Por favor Mae o sea De dos ninguna Y yo Mae Y es esa vara Que estamos En el culo del mundo De mi ruido Allá arriba Y yo Mae Y yo Mae ¿Qué? ¿Cuánto le falta? Mae Dame un toque Rasta Ya salgo Mae Once de la noche Exacto Mae Rasta Once Once y cinco Y ya Para afuera ¿Cuánto le falta? Mae Déjame un toque Ya la vara está caldeada Doce Mae Una de la mañana Mae ¿Qué? Ya no me contestó Mae Yo a las tres de la mañana Viendo aquí Entre Tregg y Fiona Mae Entre Tregg y Chucky Capeándome Mae Literalmente Las dos así Mae Como Frey Cruz Mae Usted quiere jalar Usted se quiere largar Usted se quiere largar Pero no tengo caldo Así se llama el tema Gente Ya me quería largar Hasta sale a las siete De la mañana Gillo Ábrame la toma Pero yo yo Oh Que pinta Que puta más grande Sale a las siete De la mañana Oh Que rico por mí No Y yo le decía Ella es puta Ya me quería largar Pero no tenía como ir Ya me quería largar Ya me quería largar Bueno de hecho En esa película Esa vara me pasó Tenía unas escenas Tan fuertes Imagínense que en un toque Se ve una escena Donde Donde tocan la puerta A una de la casa De los De los caníbares Y le dice el carajo Está su mamá Se va para adentro Ma Meta El dedo así en una olla Y hace No le faltan cinco minutos No Salud La gente que está pegada ahí Que perro Saludo para la gente Que está pegada La transmisión pirata 500 personas Ahí en TikTok ¿En serio? Sí, sí Esto es gente de TikTok Es una transmisión clandestina Exacto Para que sepan Lo que está pegado ahí Esto es el sonido de TikTok Sí Lo que está pegado ahí Es el teléfono mío Con un guachangüel Para que la gente Para que la gente que va pasando ahí Las historias De Los live de TikTok Por ahí le salimos Vea lo que dice Gagli Ma Ahorita que usted dijo ese tema Gagli Ma Yo entrando el brete Ya quiero jalar No voy a decir el nombre Para no quemar al ma Porque no sé si el jefe También ve la base podcast Los lunes Pero dice Ma Yo entrando el brete Es otra que ya quiero jalar Decirle otra cosita Que en TikTok Son unos 20 minuticos ¿Verdad? Sí, sí Vamos a entrar Entonces cuando termine La transmisión de TikTok Se pueden ir todos Para el Facebook De la base podcast Exacto Muy bien Que es la titular Bueno Antes de continuar Permítame nada más Hablarles de Hand Sour Ah que lindo Eso Hand Sour CR Bueno Encontrar los mejores outfits Encontrar los mejores outfits Para Estilo De playa En la ciudad Sin dejar de lado La calidad De la tecnología Estamos ubicados En Molo Oxígeno Tercer nivel Síguenos en redes sociales Como HandStore CR Recuerde que Comprar en Hand Es tener Un buen día Ahora sí Conoce Ahí estamos Los buenos amigos Linda papi Si usted quiere vestir Acachete Betico Muñoz Y quiere conocer muchachas Así Vaya a HandStore Y HandSurf and Skate Es que no estaba seguro Pero sí HandSurf and Skate Madre vea Yo fui Rápidamente Situaciones Donde usted Me quiero largar Me quiero largar Entré a la casa De una Una muchacha Que estaba conociendo Y tenía un chiquito Como de Madre Como de nueve años Me siento en el sillón Entrando a la casa Papi Y el chiquito Me recibe Agarra Un dinosaurio Hombre Y me hace en la cara De una Un tiranosaurio Rex en uno Madre Tras de eso Un tiranosaurio Rex Era grande O sea Me tiró El más grande Me era tirado Un tiruráctiru Un velociráctiru Un chiceratox Un chiceratox Pichazosaurio Madre Me pegó Me pegó Un tirosaurio Rex Tanatesaurio Ya Yo me quería Largar de esa Chosa Madre Más yo me quería Largar Porque vengo Entrando Me siento Carajillo Me recibe así Ya yo quiero Agarra Ya estoy sin Dispone Usted quiere Largarse Madre Me invitan a una fiesta Madre Unas amistades Ahí También yo venía Conociendo a las Amistades Madre Yo sabía Que una de las Amistades Estaba con el tema De la enfermería Y no sé qué Madre Llego a la fiesta Madre Madre Todo el mundo Hablando de varas Y un toque De varas de enfermería Un toque Se ponen a hablar De hepatitis Madre Madre La música Estaba abajo Y ya Madre Empiezan a hablar De casos Y no Feo Aquel Madre Yo me quería Largar Pero Ya se quería Primero ¿Qué Que iba yo a hablar? Madre ¿Sabes cuáles Ocho toques? Hablando de gente Que se moría ¿Sabes cuáles Ocho toques? Ese toque horrible Madre Madre Cuando usted llega A una fiesta Cuando usted llega A una fiesta Oiga esto Usted lo invita A una fiesta Madre Una fiesta En una choza Madre Usted llega Madre Pasa por Sispac Madre Pasa por Toda la madre Usted viene armado Sispac puro Madre Vino Sispac puro Bolsas de Usted viene armado Madre Usted viene Con toda la madre Y una Lo hace pan Madre Usted viene Con toda la madre Madre Montano Oiga ¿Dónde es la fiesta? Perico Vierta Pastillas Wow ¿Ha visto el audio? Qué buena Envimey Envimey Qué bueno Si alguien nos va a A ver ese audio Mi mamá Mi mamá Mi mamá Está viendo Ese programa Toda esta vara Es ficticio No estoy diciendo Que la mota Estoy vacilando Estamos hablando De un mafiestero Que pasa por Sispac Y el hombre va armado Sí claro Ahí cuida Dónde es la vara Fiesta Perico Pastillas Envimey Vamos a ir a la fiesta Pero vamos Gente que culera ¿Lo he escuchado? Sí sí claro Oiga oiga Pero vea lo que le voy a decir Usted pasa por Bomba atómica Sí 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 Lleva toda la dosis Porque hay más Que les dicen Fiesta plan tranquilo Y plan tranquilo Son dosispac Así Y verdad Dosispac Y medio puro Hay más Que no conocen La palabra Tranquilo Madre Dosispac El hombre pasó Por un banano Madre Botella de vino El hombre trae Toda la madre Y hasta lo que no hay No le hace falta Una timbuca Y si le piden No tiene Tiene cuatro números Que le traen Exacto Sí sí El Uber is Del oscuro Usted llega a esa fiesta Sí Y el mafiestero El mafiestero La gente que está viendo Y en TikTok Y toda la madre ahí El mafiestero Con solamente estar 10, 15 minutos En la fiesta Sabe si va a prometer O no Exacto Ah sí Esos mares tienen un radar Sabe si va El fiestorómetro Sí Fiestotómetro ¿Cómo se llama? El fiestómetro El fiestómetro Se le pone así El despingómetro Sí Las antenitas de guaril Le indican al maje La presencia La fiesta Si la fiesta Va a prometer O no Le voy a decir una cosa Cualquiera de nosotros tres Que estamos aquí sentados En esta mesa Maje Bueno en esta barrera Maje Sabemos Bueno en esta vara Sabemos Si a los 15 minutos Si una fiesta va a prometer O no Usted ve que llegó Aquel maje Viene haciendo cara Jugando de vivo Agüevado Este dice Más de maje No va a prometer Usted ve una pareja Agarrándose No va a prometer Agüevado El maje Ni siquiera puso Es congelar la carne Usted ve que viene entrando Una pareja con un coche Un coche Esa es la señal Esa es la señal Universal De la hora No va a prometer Es el mando Choche y Ash con Lía Esa es la señal Universal De que no hay desvergue Que hacen Que hacen bebés Aquí Y usted tiene Jálese con ese coche Es más ¿Quiere que le diga algo? Sí Fiestero Fiestero Entró solamente con un cispac Pero en el carro Tienen el arsenal Ah sí Ese man en el carro Tiene otro cispac Tiene más Dos lichos Dos lichos Un paquete de boletas 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 Cigarros Toda la madre Condones Sí, sí, sí Ese man en el carro Tiene una madre No la hace madre el carro Tiene un maje perótico Porque ya a un punto de Bytrak Usted no sabe cómo Ese man trae unos dados eróticos United Toda la madre Anda un twister desnudo Pero Pero El hombre entra a la fiesta Con un cispac Sí, sí, sí Porque el maje viene tranquilo A ver cómo está la atmósfera A medir Porque también le voy a decir Otra cosa Papi El maje fiestero No baja el arsenal Ah, no No, porque Porque si la vara no promete El hombre no va a gastar No, no Y arrolla por otro lado Porque ese maje Hoy le pusieron tres mensajes En la tarde Sí, ese maje tiene dos Maje Tenía esa fiesta Que era la decente Maje Tiene dos ¿Cómo se llama? Dos clandestinas Dos clandestinas Maje, debo confesar Que yo siempre Maje, yo siempre quise ser Ese maje, güey Que le invitaban A muchas varas Es que usted cae mal Pepe No, yo caigo bien Se me ha huevado No, yo caigo bien Gente Para, para Usted es un dolor de huevo Oiga, para terminar el cuento Oiga, para terminar el cuento Para terminar el cuento Ok Usted no baja todo el arsenal Pero usted en los primeros Diez, quince minutos Sabe si esa fiesta Va a prometer o no Y si la vara Llegó choché con alguien La bebé Maje, llegó Cara de ahuevao Sí, peyoyo con el chamaco Llegó otro rojo ahí Maje, maje Llegan solo ¿Ya entran Gillo y Bismarck? Sí, sí O sea, usted dice Un banano Vos estás hablando De la fiesta gallina Sí Se dice, maje Sí, sí Eso gallina invita Salud porque es compa Y lo adoramos Pero a Greiving El nutricionista No, no se puede Atiborrar en paz, maje El ni tomó Maje, uno quiere comer Embarrarse aquí De la salsa Y Greiving Uno siente Que está al frente así Busgándolo Uno no puede hartársela Ante el nutricionista No, no, no Pero usted entra esa vara Parece Guanacaste en verano Solo guavas Guanacaste en verano Ya para terminar Usted A los 10 15 minutos 20 Ya usted se quiere largar Claro Porque usted Trabaja de lunes a viernes El único ratito Que tiene Es el del sábado El sábado es preciado Usted no quiere Esperdiciarlo ahí O porque usted Lo sacó para el degenere Y usted No va a desperdiciar Su sábado Exacto Hay una vara Menos con ese poco Nosotros es que no Trabajamos Pero la gente que trabaja Otra persona Que entra Que usted sabe Que esa fiesta No va a prometer Maje A esa fiesta Maje Entra ¿Quién es con la mamá? Sí, sí, sí Sí, sí Y dice Maje Rastas Es mi mamá Es que no se puede Acázar Yo he estado a fiestas Pero la señora Usted Son las once Y usted empieza a decir Maje Esa señora Tiene que estar durmiendo Claro Y la señora Está a la par Del asado así No, la señora Está a la par Al chile La parrilla Porque está congelada Y es así ¡Caro, weón! Y uno dice Maje Doña señora Y las únicas Doña Cecilia Ocupájalas Pero Llegaron Andrea y Stephanie Ah, sí Maje Llegaron esas huilas Entonces usted dice Maje Tal vez por ahí Puede prometer Y a los diez minutos Jalaron ellas ¡Ah, sí! Hay otra cosa que pasa ¿Usted quiere jalar de esas cosas? Claro Hay otra cosa que pasa En muchas familias Maje En muchas familias Hay un tío Que Maje Que se le escaparon Patos de la fila Ya no le llega el agua Al tanque Ese tío Generalmente vive En un cuarto Añadido A la casa Ah, sí Pero maje Yo no sé por qué El hombre nobretea No hace nada Mal Está como desafado del techo Nada más sale como a comer Ah, sí Ese tío sale Y agarró carne Que era de alguien O birra que era de alguien Y se llama un mosquero Ah, sí Maje, porque ese tío Está zafado del hombre Pero la mamá de la casa Lo quiere mucho Y bueno Es el hermano de ella Dice que esa fiesta Parece un nido de tortugas Solo huevos Playa Grande Playa Blanca Playa Grande En el desove Dice López Luis Solo huevos Qué bueno Luis Dice San Carlos En la Expo Solo cachos Si parece una fiesta Sí, sí, sí Maje, parece un Baby Shower Solo más melo Maje, Rasta Pero usted ¿Usted dónde va a entrar Ese tipo de personajes? Usted dice Ese tío Esta fiesta va a ser Una hediondez Maje, esta fiesta Va a ser una hediondez Se va a parar Se va a parar Y la fiesta también ¿Me entiende? El fiestómetro Que usted tiene Dentro de usted Maje, usted sabe Que la vara no Y usted jala por su lado Maje, esa vara Que yo les acabo de decir Es cierto Papi, vea Yo le voy a decir una cosa Hay gente Que el único ratito Que tiene para salir En toda la semana Es un sábado O no solo eso Gaggi Habemos ¿Verdad? Porque no es el caso De ustedes No sé si es el caso De Kenneth Pero el mío sí lo es Maje, a uno le dan Un permiso esporádico ¿Ah sí? Para salir Maje, un permiso Como hoy Hoy yo Saludo para la gente heredia Ahorita de aquí Me voy a tocar a Shots Si quieren caer Ahí vamos a estar DJ Quilo Drew y yo Armando un fiestón Armando un fiestón Oiga la vara Oiga la vara Hoy yo tengo permiso Porque mi cuñada Está en mi choza con Ash Maje, si uno va A ese chante Y el chante está parado No quiere jalar Porque dice Mi permiso No lo voy a gastar Así nomás ¿Me entiendes? Mi permiso No me lo voy a fumar Así nomás ¿Cuándo es otro toque En el que usted dice Maje, ya quiero jalar Saludo para las 800 personas Ahí en TikTok Que van pasando Iban pasando Y nos encontraron ahí Saludo para los TikTok Maje Que donen, donen Donen, nos hay unas rosas Maje Hay otro toque Donde usted quiere ya jalar Saludo para Jorjito Ahí la del Carmen Que es cuando usted Está en una fiestilla Está en un puesto Lo que sea Lo que usted trajo Para tomar Se acabó Usted dice que se le acabó Y nadie hace tiro A invitarlo Ahorita que usted dice eso Eso que dice Pepe Cierro Nadie hace tiro Pero más bien Pasó la vara contraria Usted llevaba Ni siquiera un Six Usted se había comprado Un Six ayer Se tomó dos birras Y usted dice Man, esa fiesta Va a ser una de hondes Y usted lleva cuatro birras Y lleva el Six agarrado aquí Y la fiesta Se armó Un descuile Se armó un desná Pero usted ya no quiere jalar Pero usted ya no tiene que tomar Ay, si quiere jalar ¿Me entiende? Usted dice Y usted sabe Esta fiesta está superando Todas mis expectativas Y usted sabe Que esas birras No le van a alcanzar Porque usted se conoce Y usted dice Man, es que vea Llegó Andrea Stephanie Stacey Stacey Y Stivalis Y hay una prima Stivalis Un perro Y hay una prima Que tenía más de seis meses De estar fuera del país Llegó ese día Y usted dice Ay, madre Se armó de una manera Esa prima Tiene un novio Pero está casada Pero con un gringo Que tiene 822 años Sí, sí, sí Y ella anda aquí Gastando la pensión Anda aquí No entienden Y uno Entre las varas Como ella está casada Uno dice Que hasta le hace falta cariño Y la abuela fue a Estados Unidos Y se produjo Claro Ah, sí O sea, la abuela Se fue sin labios Y vino con labios Y vino con tenis Y cintura Y toda la vara Se dice Madre Se fue como chibolo Que es esta man Está güey Y viene rochando verdes Sí, sí, sí Sí, sí La madre de usted dice Madre Mandemos a traer un six Y ella ¿Cuántos son? Seis mil ¿Cuántos son dólares? Una vara de dólares El tipo de cambio Son once mil El tipo de cambio Son quinientos dólares Deme esa madre ¡Caiga! No, y la chamaca No, y la chamaca La chamaca Entra en vira suelta Claro Suelta Y plata también ¿Sabe cuál es Otro toque Otro toque Donde usted quiere Donde usted quiere jalar A mí me pasó Madre Madre Me invento yo Madre Yo ya quería jalar ¿Qué hacemos con TikTok? ¿Seguimos? Deje esa vara a correr Ah, Kenneth Deje esa vara a correr O también lo metamos en Dice usted Para conectar también Instagram Madre No, tenemos Tres mil doscientas personas Ahorita en Facebook Ochocientas personas en TikTok Deje esa vara a correr ¿Sabe familia TikTok? Les prometemos para la próxima Arreglarles la vara de todo Bueno, no, se escucha bien Se lo escucha ¿Qué bien? Ahí reventó Más bien Ya fuiste al baño Para ver cómo son Cuente, a ver Me invento una cena navideña Hanukkah La fiesta de San Peter's Day No, no, viera que ya tengo Ya tengo varios añillos De hacerlas Que se haga costumbre Pero decidí hacerla en mi casa Después de la primera Me invento la primer cena De noche buena Y dice mi hermanilla Ay, sí, hagámosla en mi casa Digo yo, claro La choza de mi hermanilla Es más grande Más bonita Está caballos y todo Oiga Más lindo Ay, mae Estamos ahí Terminamos de cenar El esposo de mi hermanilla También, güey Es como una tanga El hombre Está cerca y tica al hoyo Película nueva ¿Por qué película nueva? Próximamente en esta sala Próximamente en esta sala Ay, cuando sí Mae, sí, sí, sí Ya no, hombre Qué perros estos dos, mae Mae, de hueón Digo aquel Digo bueno aquel, mae ¿Cuál, cuál, cuál? Mallarta Los olores de la muerte Ah, sí Antes de partir Dice cuando se empieza a sentir los olores Entonces Cuando le llega Una patada cobal Perro De mal Esposo de mi hermanilla Empieza a hablar de política, güey Y bueno, está con otro viejo Y mae, se empiezan a agarrar, güey No, hombre Le voy a decir una cosa Y me va a respetar Y ve a la vara Que uno dice, mae Y me va a respetar Porque el régimen de Maduro No significa Y usted Maduro oeste Ságame, Maduro Maduro el que le hace falta ¿Qué es Maduro el que quiere echar a la parrilla? Callate, güey Maduro el que le quiere Ságame, Maduro el que le hace falta ¡Maduro el que le reviente! ¡Trégala, Marcela! ¡Maduro el que le reviente, güey! Mae, se empezaron a agarrar Por esa barrigo Maduro el que le es bujo Maduro el que quería jalar, güey Qué feo Usted se quiere largar Mae, yo me imagino Yo estaba en fiestas Donde gallina Y tengo que decirlo, mae Gallina levanta la fiesta Se lo juro por mi vida Cuando agarra la animación No, no, no No solo cuando agarra la animación Mae, hay veces Que yo estaba en fiestas Con galli Mae, hay más Que tienen unos temas Ahí muy Muy raros Que gallina dice Oiga, papi para esa vara, váyanse para la U, los dos jales de aquí, madre, a la vara y terminamos armando un nada de San Quintín ahí, güey. Una vez lo dije en un podcast, una vez lo dije para que Pepe salude patrocinando. Maduro que ocupa Pepe. Una vez, agarren esa vara conmigo, gente. Una vez lo dije en un podcast, madre, hace bastante, madre, lo vuelvo a repetir. Salud para toda esa gente, madre, para todos esos mades, madre, que son el centro de la fiesta, pero. Madre, esos mades, porque, madre, ese fue el brete de nosotros siempre. Sí, sí, despichín. Aún sin ser comediantes, madre, siempre tiene que haber alguien que cuente el chiste, alguien, madre, que salga con una tontera. Madre, que rompa, que llame eh, eh, Mariana, venga al centro, eh, el madre que salga con un brasier de mujer a ser una vara. Madre, si un brasier de hombre está raro, pero digamos, madre, que arme un bailongo, que jale a una. Sí, madre, esos mades tienen que existir en toda la fiesta, madre. Ese hijo del gorio con patas. Papi, hay un montón de héroes desconocidos. Claro, claro, madre. Es más, ahorita podemos hablar de eso. Héroes desconocidos. Pero vea, madre, eso va un toquecito. Hablando de maduros. Hablando de maduros. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo patrocinador. ¡Eso! Ok. En este momento, ¿verdad? Yo quiero que por favor se pongan la mano derecha en el pecho ustedes, compañeros. Eso, aquí estamos. Porque hoy vamos a recibir, Mae, acá en la base podcast, a una marca, a un producto, específicamente un patrocinador, que va a ayudar a todos los que en algún momento, Mae, en media guerra, el soldado nos abandonó. Una salvada de tanda. Una salvada de tanda. Hoy el soldado, entiéndase. Exacto. El soldado nos abandonó. El chifrismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Mae? Hay algo muy importante cuando yo hablaba con el nuevo patrocinador. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y hoy yo voy a abrir mi corazón aquí en este programa. Ok. Mae, a mí en algún momento el soldado me dijo voy jalado. Mae, y por X o Y motivo, puede ser, Mae, cansancio, estrés, sorpresa, sobrepeso, nervios, alguna condición médica, etcétera. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero hubo, a mí me pasó una vez que me abandonó el soldado, Mae, que yo pulsé tanto a una muchacha y que yo nunca pensé que ella me iba a dar pelota. Ajá. Y ese día ella andaba con ganas de probar bicho raro. O el murciélago. Ese día ella andaba con ganas de probar Monster Sink. O sea, ese día ella se sentía un men in black, Mae, asustando aliens. Y usted, Mae, tal vez usted, en su susto, en sus nervios, no reacciona. Exactamente. Yo tengo un compa que dice, Mae, cuando yo sé que la faena es con una muchacha que es muy guapa, yo cupo. Exacto. El día de hoy vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? Para no pelármela, ¿me puede repetir el nombre, Kenneth? Muy bien. Para saber que estoy correctamente. Juventus. Vamos a darle la bienvenida primero a nuestros amigos, ¿verdad? De Laboratorio Robin. Un aplauso para ellos. Con el productazo de Juventus. Juventus. Ok. Esto es algo que yo quiero decirles a ustedes abiertamente. En las historias de la base podcast, vamos a poner una caja de preguntas. Lo vamos a hacer anónimo para el próximo programa. Claro. En algún momento a usted el soldado lo abandonó. En algún momento usted el rifle se le quedó sin balas. Sí. En algún momento usted tuvo que decir, esto nunca me había pasado. Se desinfló el muñeco. Se desinfló el muñeco. En algún momento, ojo, no le estamos... Se le acabó la reserva. Se le acabó la reserva. ¿Por qué, mae? Al mejor modo a uno se le cae el sapo. Ay, sí, 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 sí. Vamos a poner una caja de preguntas. Es que es un tema que no debería ser, mae, un tabú ni nada, guón. Abandone en algún momento, mae, o sufre de estrés o cosas donde usted ocupa una ayudita. Exacto. Hay que la vara. Don Felipe Arroyo. Exactamente. Así que disfruta. De hecho, Pepe es la cara de la campaña, del producto. Sí, sí. Adelante, amigo. Se imagina lo que venden con esta cara. De hecho, Pepe, antes de iniciar, mae, este, se mandó una. Así que si se levanta aquí a ser loco. No, no, no. Muy bien, Pepe. Muy bien. No, no, yo no soy la cara de la campaña. No, no es la cara. Yo sí, yo sí puedo ser. Si me pagan, yo soy. Yo también. Cara y de la cintura para abajo, sin problema. Disfruta de tus noches con Juventus, porque cuando toca, toca. Conseguilo en todas las farmacias del país, no se automedique. Por favor. Consulte a su médico. Así que recupera tu confianza en el dormitorio con Juventus. ¿Sabe cuál es la frase que más me cuadra de esta campaña? Usted la dijo ahorita. A ver. Cuando toca, toca. 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 Cuando toca, toca. Mae, vamos a tener una caja de preguntas en las historias de la base podcast, porque en uno de estos programas vamos a tener un doctor que al Chile. Claro que sí. Le vamos a decir, mae, ¿por qué ha pasado esto y cómo la gente se puede tratar? Mentiroso el hombre que en algún momento diga, mae, no me ha pasado o no le puede llegar a pasar por X o Y motivo. Efectos, ¿en qué momento la puedo tomar? ¿En qué momento no puedo tomarla? Mae, todo eso, muchas cosas que nosotros no manejamos en este momento, pero las vamos a evacuar. Exacto. Y sí, es momento de que se deje convertir también en un tema tabú y también abrazar la idea de que, mae, de que dicen que esa ayuda que le dan a las Juventus es una cosa impresionante. Mae, Juventus es para eso, a final de cuentas, porque cuando toca. 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 Muchas gracias a nuestros amigos de Laboratorio Raven, mae. Conoce, papi. Oiga la vara. A ver. Mae, que tú andes que usted nos hiciera un resumen rápido, rápido, la versión, la versión, este, X2, mae, de cuando usted se quería largar cuando llegó a la playa. No nos cuente desde que fue de San José. Usted lo invitaron dos muchachas a ir a la playa. A esa, mae. Exacto. Usted llegó donde estaban las muchachas en la playa y ¿qué pasó? Llevaba yo hasta tres cajas de Raven. De Juventus. A de Juventus. Sí, sí. Mae, si vuelve. Pepe llegaba una caja de Juventus y medio tarro ceviche. Iba a la fija, ¿no? No, no, yo llevaba todo el equipo, la Juventus. Todo el equipo, sí, sí. Llevaba la Juventus. No, mae, dice que entrando nomás, llego yo, me bajo, este, del carro y hago buenas. Es que a Pepe lo invitaron dos muchachas que estaban en la playa, mae. Me fui en una faena ahí lujuriosa que no pasó, este, y fue a recibir el año. Llego, mae, empezando nomás, hago buenas. No sale nadie, weón. Ya desde ahí un síntoma de que ya Navara no va a prometer. Porque ya yo llego y me llegué más, me llegué más, me recibió. Sí, sí, porque a las muchachas le dijeron que estaban solas. Y claro, weón, ahí sí. Bueno, ya lo primero que veo es un mae con un paño aquí secándose la jupa. Esa es esta vara. Un mae con un paño y el virote al aire. ¿Qué es esta vara? No, casi, un mae con una pantasurfa ahí secándose la boca. Sí, sí, sí. Baja la chiquilla y me dice, ah, él es no sé quién, el que cuida aquí la finca. Es Pico de Zorro. Sí, sí, sí. Está bien. Pico de Zanatti, joña Caroline. Ay, ya, bueno, el hombre que cuida la quinta. Y si tiene razón, cuida la quinta. Subimos las gradas, porque era como un ranchito, estilo kiosco ahí, no sé, subimos las gradas, mae. Y yo veo un montón de tiendas de campaña, bueno, yo qué sé, esta solas no están. Mae, empiezan a salir un poco de mentes ahí de las tiendas de campaña, mae. Ya me dice la chiquilla, siéntese aquí, le traigo una birra. Y yo, ok, ok, le traigo la birra, mae. Pepe, pero ya usted, en ese momento, ya usted se quería ir para Chepe. Yo cuando vi las, las tiendas de campaña, yo me mosqueé y yo dije, qué es esta vara, weón. ¿Cuántas tiendas eran? O sea, era un condominio ahí. Mae, eran como seis tiendas de campaña. Ah, la chiquilla. Sí, sí, sí. Empiezan a salir así. Era un ambition. Bajan así. Era un ambition marca Zuli. Mae, bajan así. Sí, sí. Salí de poco de mentes. Mae, me siento yo. Era un condominio, se llamaba con caspa. En lugar de con casa, con caspa. Perdón, vean lo que pones. Vean lo que pones esos juventus para que anote el bicho. Sí, sí, sí. Qué buena. Muy buena, muy buena, buena analogía. Pepe. Mae, y entonces yo me siento, llega un, pero mira que, mira que mente llega y me dice, oiga, esa mota que está bien suya. Y le digo, más papi, de aquí, aquí, nada de esto es mío, yo ya me voy. Y hacen, mae, qué vanas de este, mae. Ah, 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 ah. Mae. Pepe. Ya yo quería, yo no había ni llegado, ya me quería jalar, weón. Usted ni siquiera ha llegado y ya quiere jalar. Mae, ahorita que dice Pepe con esa vara de la fiesta. No, perdón, yo, no, no, sí, ya terminé, pero yo hice el plan ahí sentado. Yo, mae, usted visto, usted piénsase, yo dije, yo me tomo esta vara, me jalo. Decidido. ¿Sabe qué es muy idioma de una fiesta? Cuando usted llega tarde y la gente está en fiesta ya. Ah, sí, usted no llega al ritmo. Usted viene, exacto, mae, usted, usted ya no agarró. Usted va a destilpar. Bueno, un día, un día. Usted agarró. Y ya ellos, perdón, es cuando la gente ya está bailando a Shebaía. O sea. Ah, sí, ya la mayonesa y toda la vara. Exacto, ya cuando la, cuando la música va por la mayonesa, eh, ay, el son de los tambores. Si baila manteca, manteca. Ya cuando la música va por ahí, papi, la fiesta arrancó hace muchas horas. Además, usted llegó, está bailando la manteca y en el baño hay una pareja. Sí, 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 sí. Está destiempado. Má, vea, yo he llegado a una fiesta haciendo. Ya está avanzada, papi. Yo con tal de meterme la vara, en una hora me tomo seis vibras. No, o hace esa vara, ¿qué hacen? Es un maestro que agarra una vibra, le mete una cuchilla, y está como, shot, 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 shot. No, papi, usted, usted sabe, maestro. Un rojo en TikTok. Saludos para la gente en TikTok. Saludos para el TikTok. Ve, maestro, un rojito ahí, buenas notas. Saludos para la gente. Buenas notas. Esa es una transmisión clandestina. No, pero yo creo que todos hemos tratado de meternos en el ritmo, maestro. Yo me recuerdo tal vez alguna vez que yo he dicho, maestro, la vara está armada, yo necesito un borrachame ya. Papi, yo me he mandado media botella casi que afuera para entrar. Para entrar ahí, una euforia, donde ya, y ya yo estoy. Mayonesa. Y usted va haciendo limbo. Limbo, limbo, limbo. Reggae. Papi, porque usted ocupa meterse en la cinta. Papi, vea. Si usted baila la mayonesa y quiere arrimar el pejiballe. Está bailando la mayonesa, pero usted va. Ella quiere pi. Quiere pi. No, no, no. No, no. Oiga, ¿qué le estaba diciendo con eso? Vea. Así que. Dice, todos hemos ido. Vea lo que dice, salud para Gaby Artavia. Todos hemos ido galli. Todos hemos entrado a la fiesta. Usted dice, papi, ya no hay tiempo para meter primera y segunda. Aquí es metiendo segunda y sacando el clutch de bombazo. May. Pero vea, usted en cuatro horitas puede disfrutar una cierta cantidad. El abuso de licor es nocivo, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, no abusen, no manejen con birra ni nada de esa vara. Ok. May, lo que usted se toma en cuatro horitas, cinco horitas hablando, eso es tirarla larga, una película de larga duración. Sí. Pero usted también puede hacer un capítulo de Netflix. Ah, sí. Documental. Usted dice, papi, ocupamos a lo que vinimos. Exacto. ¿Cómo? May. Yo ocupo ponerme como estos maes. Claro. Porque usted entra y vea lo que dice Johnny, ya todo el mundo está. Beso en la boca, he cruzado un pasado, ahora a ver, cerramos el operado. Sí, sí, ma. Usted ocupa meterse en la vara porque la fiesta va a avanzar. Esa birra, usted entra a esa fiesta que ya está avanzadita, usted llegó dos o tres horitas tarde, la fiesta ya está avanzadita. Sí. La primera, usted se manda en un trago, media birra. Así, güey, usted agarra la birra y hace, generalmente usted toma una birra, véalo así, generalmente, ahí, generalmente usted se toma una birra, va, caballo, y esta otra vara. Sí. En ese momento usted. Sí, 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 sí. Fondo, 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 ¡ay! Le llora en los ojos. Y eructa de una. May, la birra a la mitad. Claro, claro. Y si hay pata, y si hay pata a pescozón, ustedes. Claro, sí, sí. Seis shots, dos birras y un trago de juventud. Sí, 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 sí. Y un cigarro. Permítame hablar de Herbarium con más de 16 años de experiencia en el mercado de productos naturales y una gran variedad de productos. Somos los originales, no lo olvide. Buscar el del sello en la tapa. Nuestros productos se encuentran en macrobióticas, farmacias independientes y en supermercados del país. Ojo que también estamos en Farmavalio. Hoy solamente vamos a hablar de esta crema dermatitis. Excelente para aquellas personas que sufren de resequedad extrema. Cuenta con un excelente olor. Es esta que tengo en mis manos. Exactamente. Ahí está. Para que todos ustedes la busquen. Y lo que huele de esto, es que los productos del Barion no solamente ayudan y hacen un muy buen efecto, sino que son agradables. Recuerde que encuentra todos nuestros productos también en Farmavalio. Le recomendamos esta crema. Si usted tiene resequedad en los codos, resequedad, piernas, brazos. Ahí está la crema dermatitis de Herbarium. Eso. Y Megafix. Como hoy tenemos... Ok, ok, cuéntame. Y Megafix, los mejores artículos de tecnología, gaming, creación de contenido y más. Están en Megafix. Recuerde que contamos con servicio a domicilio en todo el gran área metropolitana. Nos encuentran en City Mall, Sotano 1 y Piso 1, Plaza Galerías en Belén, local número 10. Con casa en el centro comercial Campo Real, local número 18. Facebook e Instagram como Megafix CR. Eso. Si usted quiere el domicilio, apunte este número. 7052 9745. Ahí están Héctor Meoño y su equipo esperando. Con Megafix. ¿Cuándo queda? Mentira, Cintillo. Chiquillos, dice la gente de TikTok que si hacemos anuncios, se va a la transmisión de TikTok de que la volvemos a hacer. Si hacemos anuncios publicitarios. La volvemos a arrancar. Esos son los que pagan por los que estamos aquí. Faltaba más. Vea, Rasta. ¿Qué cosas, ahorita que estamos en este tema, porque hay mucha opinión de la gente, ¿qué características tiene la fiesta cuando ya está avanzada? O sea, ¿qué personajes, qué situaciones, qué está pasando en la fiesta cuando usted entra y dice, papi, tengo que ponerme al corte. Hay que ponerle. O sea, tengo que ponerme al corte. Vea, una característica para mí. Cuando usted entra y ya hay karaoke. Sí. Conoce, conoce. Cuando usted entra y ya hay karaoke, usted dice, cuando ya usted escucha, usted viene entrando y escucha, debo hacerlo todo con amor. O más peor, cuando usted entra a la fiesta y escucha, me quedo un por ciento. Porque ya el karaoke con reggaetón, ya la cabana cago para ahí para adentro. Más peor, es que yo entro y escucho que se están tirando ese encarado que yo quiero jalar, güey. No, hombre. No, hombre. Ya ese punto de la fiesta no me cuida. No, hombre, está lo malo. Papi, cuando usted ve cuatro amigas cantando, necesito estar muy fuertemente. El popolí de Pandora. Si nosotros nos hubiéramos casado. Usted está ahí, usted dice, la verde, papi, las rojas, papi. Usted está repartiéndose. Pero es que usted tiene que llegar. Claro, esa vara ya va levantado. Sí, usted tiene que estar tapis. Es que yo entro, veo esa vara y yo estoy sano, no me enjuaga. No, a usted le conviene que ella ya esté en tres guaros porque a usted y a mí, a Galli, nos ven bonitos. Claro. Entonces, más bien, usted entró en el momento preciso. Sí, sí, ahí va entrando, ma, este... Claro, ahí va entrando Herba Monster y viene a entrar, papi, a Michael Feld. Sí, sí, sí. Va entrando a Albertito. Sí, claro, papi. Y viene a entrar así, ma. Donde el ma, sí viene entrando a Fabio. Pero vos que quieres llegar a la fiesta y que te inviten un vino. No, ma, la fiesta para mí está armada cuando la gente está bailando, cuando están de pie. Si hay una salsa, están bailando salsa. Si hay reggaetón, están en el centro bailando reggaetón. Que no esté sentada la gente. Vea lo que dice aquí. Qué buena. Madre, la fiesta está armada. Madre, la fiesta está armada cuando usted va entrando y ve a un madre que viene saliendo. Madre, pero no quiere poner para el puesto. Se acabaron las birras. ¡Vuera a traer! 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 Exacto. Cuando usted va llegando y un madre viene, madre, va a poner para el puesto porque ya se acabó y el madre va a por más, weón. Sí, sí, el madre va saliendo y dice, ¡Vuera a traer! ¿Qué? Es en una casa. ¡Qué buena es esta! Oiga, es en una casa y hay fiesta en la cochera, en la sala y en la cocina. ¡Ah, sí! Hay tres ambientes. Tres ambientes. Y en la cocina dicen que ya le están metiendo la mano a la rosera frío. Dicen. Y la rosera es una compa suya. Le dicen la rosera. Y la rosera es su primilla. No, no, no. Oiga, oiga, esta su madre le metió un mordisco a la acción de llevar platos. Oiga, oiga, oiga. Yo me acuerdo. Perdón, vea lo que dice Carly algo. Cuando usted llega a la fiesta hay una agüila llorando en la cocina. ¡Ah, sí! En la cochera. Ya usted sabe que esa vara va a avanzar. Ya hubo bronca, ya hubo pleito. Y la agüila está llorando en la cochera. Y ya le dio la llorona. Claro. La vara está armada cuando usted llega a la fiesta y hay una afuera de la casa hablando con dos policías. Y el madre le está diciendo ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no. Al hombre dijo que le bajáramos un poquito. Nada más. El madre está hablando y le dice No, si nosotros respetamos. Esta vara casi nunca la hacemos. No, no, no. Claro, no. Mi mamá es profesora en la catequesis. No, hombre, madre. ¿Y el policía? Sí, joven, pero entienda que hay vecinos. Se han llamado dos veces. No, se han llamado dos veces y hay dos muchachas que salieron con las tetas corriendo aquí peladas por la urbanización. Pero policía tuanes que se respeta le dice quién llamó. Ah, sí. Man, nunca han llegado a una fiesta y hay alguien... Usted vaya y le bote la puerta. Alguien sin gente, sí. Man, nunca han llegado a una fiesta y hay alguien en una mesa bailando. Ah, claro, claro. Vaya, vaya a Shots para que vea lo que hace Cuilo. Sí, claro. Con la gente las ves. Este es culo. Sí, sí, sí. Madre perro de fiestas. Más, aquí se llueve una fiesta. Y yo sé que mucha gente se identifica, madre. No me dejen solo. Esas fiestas en casa, lo que pasa es que las fiestas en casa... ¿Qué pasó? Las fiestas en casa ya han cambiado un poquito, gente. Las fiestas en casa ya han cambiado un poquito. Pero en el tiempo mío, perrito, hace unos años, fiesta de barrio, eso que yo le digo de la olla arrocera no es barra, güey. ¡Claro! Salud para Dieguito Rueda, madre. Dieguito Rueda, ahí, madre. Yo sé que el hombre lo ve, el programa. Má, yo tenía filo con Diego, madre. Digo, madre, jala la cocina y la vara estaba todo el mundo bailando y chingando y todo. Má, yo destapé la arrocera y agarré, madre, dos puños de arroz con la mano. Con la mano. Ya está en un momento que no controla la vara. Lengua dormida. Madre, no me digan que no. Todo es buena idea. No me digan que no. Pero uno, en ese tiempo, adolescencia, fiesterón, usted iba a una casa que usted no conocía. Papi, usted abre la refri y agarré una jamonada. Papi, yo estaba muy loco que yo ya estoy muy enfiestado y yo me he metido a una choza al baño y me he lavado los dientes con el cepillo que estaba ahí. Ya muy pegado porque me olía la jeta puro cigarro en aquel entonces y yo me lavé los dientes con el cepillo de Arturo. Pero vea, perdón, Arturo. Yo me lavo los dientes. Yo una vez, madre, yo una vez fui a una fiesta. Oiga, yo una vez fui a una fiesta. Es que las fiestas de antes eran así, pero tiempos de antes, de adolescencia, tiempos de adolescencia. Yo fui a una fiesta, a una choza, madre, y yo entré al baño, madre, y en ese tiempo, madre, la gente guindaba la ropa interior en el baño y me traje una tanga. ¡Souvenirs! ¡Me traje una tanga! Madre, las fiestas de antes eran así. No me digan que no. Ahora llego a la cara. Pero vea, vea, madre, las fiestas de antes, usted, madre, las fiestas de antes, las fiestas de antes, perro, un madre arrancaba un carro, madre, de la cochera que no era de él, güey. Madre, en las fiestas de antes, yo vi dos compas encaramados, madre, en el lavatorio y se lo trajeron al piso. Arrancaron el lavatorio en una fiesta de Canal 9. Sí, 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 sí. Madre, ¿qué? El hombre, una pura templonina, se subieron a la lavatorio, arrancaron el lavatorio y inundaron la choza, güey. Madre, y usted no sabe quién fue. No, de qué altanate. Porque usted se escuda. Claro. En, en, en qué montón de gente. En la purachera. Pero vea, madre, no le estoy hablando paja, ¿sabe quiénes son? Tienen muy buenas historias, ¿sabe quién tiene muy buenas historias? Madre, los barrios, antes le decíamos pipis, o sea, para los chamacos también, pipis le decíamos a los carajillos de plata. Sí, sí, sí. Hay fiestas de pipis, madre, que muy buenas historias, Claro, pero ¿sabe cuál fiesta prometía un montón cuando era fiesta en casa? Y este carajillo de plata es muy buena, madre. Madre, usted llegaba, era fiesta en casa, usted llegaba y tenían las luces apagadas. Ah, es agua. Usted llegaba y tenían danza, tenían limba y lim, pero la luz estaba apagada, perro. Yo animaba. Entonces todo el mundo se estaba rimando y metiendo mano. Sí, sí, sí. Usted venía llegando, usted también venía y le pasaban la lengua por el jacete y le decían que se estaba. Y los tatas del dueño del chamaco de la chosa no estaban. no estaban. Entonces apagaban la luz, todo el mundo se estaba rimando. Limba y limba y limba y agotón. Usted no veía nada, pero sabía que todo el mundo estaba rimando. Estaba rimando, pantalón, por allá en la cochera. De repente, de repente, casa que se respetaba en ese tiempo, tenía todos los cuartos cerrados. Sí, pero usted está en ese espelote, luz apagada, de repente algún bicho agarró un encendedor y empezó a hacer así. Y en ese usted vio que había una fila de gente rimándose, perro. Así. Todos contra todos. Sí, sí, sí. No, no, no. Y una bebé de cuatro años durmiendo. La bendición de Francini. De Tania. La bendición de Francini andaba ahí, güero. Estaba durmiendo ahí. Madre, y usted llega y usted en Navarra, en Navarra, madre, esté como una muchacha. Madre, usted encuentra ese cuarto abierto, usted se metía. Ah, sí. Y con esa cuna, la par. Sí, sí, la par de Francini, güero. Papi, ¿qué? Yo hice unos desastres compostentes. Y usted vive en el cuarto donde estaba metido, ¿qué? Dos peluches, le tapé los ojos a los ositos cariñositos y vámonos. ¿Qué, güero? No, no, hombre, usted se ha metido en un cuarto donde hay un altar de la Virgen, de los ángeles, güero. De la vueltecita a la Virgen. Yo sabía lo que era ir a una fiesta, yo sabía lo que era ir a una fiesta. Un ejemplo, choché. Los sillones con huecos de cigarro al otro día. Sí, sí. Claro, güero. La gente sabe de cuál fiesta estamos hablando. Claro, güero. La gente sabe, la gente de estas transmisiones, tienen nuestra edad, ellos saben de qué fiesta estamos hablando, güero. La gente sabe. Madre, vea, digamos que íbamos Kenneth, Peyo, y usted y yo, cinco o seis maes hacíamos puesto porque era fiesta de traje. Choché era el bar de nosotros. Choché llevaba un bulto y ahí andaba toda la vara de nosotros. Y aquí entra la sueta un litro. Un litro y un tampico atrás. Y el tampico ni existe, güero. Choché decía Pepe y hacía así. Le estaban haciendo un hermanito a la mamá de la Vendi. Claro. Tenían a Francine y a Tornillo. Pero era así una vara. Ese cuarto olía puras patas. Sí. Pero una vez en una fiesta de esas, usted entró, pero habla aquí. Usted entraba y vivía un compa con los pantones por las rodillas. Es que eso es lo que yo hablo con fiesta. Una fiesta de esas. Yo recuerdo muy bien llegar a una fiesta de esas, y estaba Rosemary bailando en una mesa, güero. Claro. Qué época vivimos, chiquillos. Qué locura. Rosemary bailando así. Pero ¿sabe qué era lo más tuani de todo para mí de esas fiestas? Lindo, lindo, man. Voy a chonar como un viejillo. Cuénten, no importa. Que no había teléfonos. No había nada. Nadie grababa. Nadie tiraba fotos. No había nada. Eso era una vara donde usted la evidencia que se llevaba era el recuerdo. Y al día siguiente en el cole. La serenata de Quinto en aquel entonces. Papi, usted le dijeron, usted se apretó. Yo no me la apreté, usted se la apretó. Al día siguiente en el cole. Esa era la vara en el cole al día siguiente. Pero bueno, madre, usted vio a Gretel ayer como se puso. Claro, claro. Vea, madre, ¿sabe dónde me invitaron a mí una vez? Y yo sé que sigue siendo un barrio muy chiva, un residencial muy chiva. Madre, La Colina en San Francisco Ríos. Ajá. Barrio de La Colina, ahí. Sí, sí, sí. Madre, ese lugar sigue siendo muy tuanis. Pero cuando a mí me llevaron carajillo ahí, bueno, 20 años, 20 y resto, madre, bueno, madre, solo familias, era un barrio pipi. ¿Cómo vas? La Colina, ahí en Sanfra, barrio pipi. No sé si es desamparados eso. Barrio pipi, madre, madre, yo me acuerdo, de verdad, madre, llegar todos los cuartos cerrados, pero, y habían, madre, unas chiquillas pipi de ese momento, lindísimas. Claro. ¿Sabe qué era lo que pasaba con uno, madre? Porque a uno no lo invitaban, porque usted era el paracaidista y llevaba 10 maes. Exacto. Ah, sí, eso pasaba, madre. Y en los 10 maes uno se robaba un adorno. Sí. Que para nada le servía pues se robaba un adorno. O el madre se robaba la aguja del tocadisco. Ustedes dicen, madre, ¿para qué se trae eso? Siempre en las fiestas de casa. ¿Se perdió el control del tele? Madre, 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 ¿Se perdió el cable del sartén eléctrico, Madre? Madre, usted nos está viendo. Un control del play. Madre, usted nos está viendo y usted se robó una vara, ¿Por qué así? Usted está viendo este programa, usted se robó algo en esa fiesta de choza. Madre, siempre había alguien que se robaba algo. ¿Tú ya en esa choza no hacían fiesta otra vez? Se paseó en la choza. Se paseó en la choza. Déjeme hablar de que si ya probaron los nuevos taquis guacamole. Qué bueno. Acuérdeme llevarme unos ahora porque están buenísimos. Son más crujientes, más picantes y lo mejor de todo con muchísimo sabor. Están buenísimos, no sabes de lo que te estás perdiendo. Si va a crujir, que cruja con intensidad real los nuevos taquis guacamole. Tienes que probarlos. Gracias, taquis. Los nuevos hot nuts disfrutar se hace en grande. Probá hot nuts. Se va a crujir, que cruja con intensidad real. Nuevos manís, muy crujientes, picantes y con mucho sabor. Conoce, gente. Y antes de continuar, quiero recomendarles el mejor playlist que ustedes pueden encontrar de música banda, de toda esta nota norteña. ¿Cómo se llama? Música regional. Para que vayan y busquen Cantina Mix. Busquen Cantina Mix en Spotify. Busquen Cantina Mix que es un playlist chivísima. Además de 15 horas de pura música. Ahí está Karol G, Tigre del Norte. También tenemos Debe estar Peso Pluma. Peso Pluma. Todo eso, busquen Cantina Mix. Y también a toda la gente que participó de la promoción de la 15. Va a la 15. Ah, va muy bien. Vayan a las historias del bar La 15. Se llama La 15 Bocas y Birras. La 15 Bocas y Birras en Instagram. Que ahí van a estar todos los ganadores. Ahí tenemos el bar La 15 para que lo visiten. Qué bonito, man. En el Centro Comercial Eco Urbano en Circunvalación. Esto queda en la 15 de septiembre en el Centro Comercial en el Centro Comercial Bambú Eco Urbano. Ahí, un buen lugar, buena boquita, buen parqueo, la van a pasar súper bien. Los ganadores de las cinco órdenes de consumibles por 20 mil colones están en las historias de la 15 Bocas y Birras. De hecho, déjeme saludar. Muchas gracias a Fanny y a Jorge y a toda la gente de la 15. Un fuerte abrazo, gracias. De hecho, déjeme saludar. Ay, se me fue el nombre de la muchacha. El otro día estuve en una conversación con los buenos amigos de la Mutual de la Juela. Me dice, yo vivo por ahí y los he visto en la 15 a ustedes. Chiquilla, se me olvidó su nombre. Pura vida, gente. Chiquilla la botó al... Madre, se fumaron al perro en esa fiesta. Se fumaron al perro. Se robaron al perro de la choza, güey. Madre, se han robado el perico. Se robaron a Borona, madre. Se robaron. Oiga, madre, es que la gente que está viendo esta transmisión sabe qué fiesta es. Las fiestas de los chamacos de ahora serán igual, madre. Ya no. ¿Sabe qué era la vara? Que también había un cuarto. que salió con la taza del inodoro en la cabeza, güey. La taza del inodoro. Le digo, tú te la llevabas como corona. Madre, para hacer la maldad. Le digo, ¿para qué te robas eso, madre? Madre, yo tengo un compa que el madre se metió a un cuarto y agarró ropa de la muchacha y salió, madre, así. Vacilando, vacilando. Madre, pero es que había un cuarto. Ahí está Miguel. Entra en mi ser. Con Lucifer. Madre, en esas fiestas de casa había un cuarto donde todo el mundo dejaba los bolsos, donde todo el mundo dejaba las bendiciones. Ah, sí. Y un bicho se metió en ese cuarto y metió mano en los bolsos, güey. Ah, sí. Madre, pasaba, güey. Sí. Madre, Peyoyo, ¿sabe? ¿Cuál fiesta estoy hablando yo? Esa de Canal 9, Peyoyo. ¿Se acuerdan la casa de quién fue? Madre, hasta quebraron una puerta, Peyoyo, madre. Están y quebraron una puerta, güey. Qué cagado. Madre, era qué cagado. Se nos pasearon porque era el chante. Era el spot de la fiesta, güey. Y nadie sabe quién fue. Nadie sabe quién fue. ¿Sabe qué había en esas fiestas? Porque ya viene Torsa, ya viene Torsa. ¿Sabe qué había en esas fiestas, madre? Siempre había un madre que era el que llevaba a las luces un parlante y mezclaba. Claro. Sí. Pero mezclaba con la computadora. Con el DJ, en la compu. No, con la computadora blanca. Claro, claro. No es que yo animaba. Y animaba con el micrófonito este flaco. Yo animaba con ese micrófono que era como un lápiz. Sí, sí. ¡Eso es un buen día! ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Con la Claudia! ¡Con la Claudia! ¡Con la Claudia! ¡Con el Rookie! ¡Sigue bailando! ¡Me ama! Con un micrófono de esos... Y muchos de esos, son DJs conocidos. Claro. Yo fui a una fiesta que la casa tenía piscina, mae. ¡Ay! Pasamos a otro tema a ver lo que es cagarse en una fiesta. Mae, qué lindo, mae. Yo fui a una fiesta que la casa tenía piscina. Había hasta las chanclas. Cerraron el hámster. ¡Mae! No, lo liberaron. Lo liberaron y lo aplazaron. Y estaban más, la cura, son libres y cerrón. Libres soy. Para la gente de TikTok, mañana tenemos show en San Carlos. No, mañana no. El sábado. El sábado. El sábado. Estamos en Ciudad Quesada el sábado. Qué lindo, mae, qué lindo. Vamos a arrancarlos. Mae, estoy en una casa con piscina. Había un mae hasta las chanclas. El hombre dice, mae, vea cómo hago una vuelta a Candela, dice. Imagínense la pegona que andaba el mae. El hombre se tiró, pegó el filo. Mae, la piscina llena de sangre. ¿Usted sabe lo que es al día siguiente esa familia al tener que limpiar y pagar por esa piscina? Porque ese bicho hasta el puro culo. Se la dejó como una gelatina. Y lo peor es que no hay que hacerle. Le ponen un cótex en la frente. Porque en media fiesta no lo van a coser, no va a llamar a la ambulancia. Mae, cuando ese mande un cótex aquí en el ojo. Anda como la zarigüeya de Madagascar. En la era de hielo. Mae, pero cómo cambia ya para ir cerrando este tema, cómo cambian esas fiestas ya adolescentes, carajillos, juvenil, ya a más grande. Ya a más grande ya usted se sosiega un toque. Le robaron el tapón de la olla de presión. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver qué dice la gente en TikTok. Dice Oscar, nos tomamos el whisky del tata del mae. Era un whisky tradido de España. De Indonesia. Ese whisky era del libanés. Claro. Dice Emma Solano en TikTok, dice el control del tele me lo robaron. Vea lo que dice Georgina, me mearon el basurero y yo lo sigo de puta. Má, a mi compañera Fabiola, saludos para Fabiola Castro, nuestras compañeras de Omega. Má, a esa madre le orinaron el armario, perro. Ay, me mearon los zapatos. ¿Por qué la gente se vuelve tan? Má, me mearon los zapatos, perro. Mis compas muy pegados, dice, agarraron unas tijeras y cortaron la alfombra a la mitad. El cable, usted dejó a esa familia sin cable. Má, cortaron la alfombra a la mitad, madre. Y según en el despiche se hizo un vestido. Sí, así, sí, sí. Con alfombra. Y uno de los compas de uno, el más grandecillo que ya tenía medio bigote, madre, en el descubrimiento de la fiesta y todo, cuando se está apretando a la mamá. Yo estoy en una fiesta porque la mamá y el tata ya no vive con ellos. Y el hombre ya, la roca se quiere sentir joven, ¿sabes? Ese día se destapó que había un romance. Sí, sí, oiga esto. Se robaron el plato del microondas. No pudimos calentar más, madre. Pero, ese día se destapó que entre Manfred y la mamá de Eugenia, y Eugenia había un romance ahí, perro. No, no, y al día siguiente usted en el barrio al hijo de Eugenia, al hijo de Eugenia que es el compa de uno, madre. Pero allí ya usted no empieza a joder. Claro, déjale el respeto a Manfred, que es un tán. A Manfred le dice, dígame padrastro, respéteme. No le hable así a su papá. Ya, no le hable. Y empieza usted, madre, ¿y en esa camisa quién es? Sí, 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 ya terminó live de que cuánto permite TikTok transmitir. Lo cortaron. Ah, seguro no, hermano, ahí está bien. Madre perro, vea, si usted va a hacer una fiesta en casa, ya antes de jalar, si usted va a hacer una fiesta en casa, vea, en el baño no deje rasuradora eléctrica, secadora, tampa, tampoco deje esa bala. ¡Hala, mal! ¡Ay! Éramos muchos y parió la perra. ¡Huevo, oiga, mal! No, no, eso no es llamada. No, eso no es llamada, se volvió loco. Para eso yo estoy mamando. ¡Eh! 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 ¿Ya se fue? ¡Lágame esa barra! ¡Ay, mae, qué buena! ¡Cómo no! Buenas noches, un aplauso a este pobre caso. ¡Eh! ¡Buenas cosas! ¡Sí! Oiga, tenía rato, vende, no arrimarme. Oiga, sí, mae, mira cómo lo hemos estado, he estado extrañando, mae. Oiga, es que todo el mes de mayo, se fueron a pasear las princesas. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Las princesas viajeras. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mae! ¡Ay, mae! ¡La chica, la chica fresa! ¡La chica fresita! Ahora le dicen, la Barbie, ¿cómo es? La Barbie hermosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora le dicen, sí, sí, la Barbie Europa, jodas. ¿Qué me dice, Torza? ¿Cómo no, menescasas? ¿Qué tú, Anis, este publicazo? Saludazo a todos los que están disfrutando de esta basofia, ¿cómo no? Ay, gracias por venir, de verdad que detallazo. No, pero qué tú, Anis, no, es que de verdad, yo creo que desde el último teatro, que no aparezco. Sí, sí, lo extrañábamos ya, mae. Bueno, hay que echar el caballo de batalla. Ve a la gente conectada ahí. ¿Qué pasó con el TikTok? Se fumaron la vara, mae. TikTok ya no jalaba. Bueno, véngase para acá, todo el mundo. Nos fumó y nos censuró, así que véngase para acá, weón. Oiga, que nos tienen una birrita, igual. Sí, sí, ahí. Torza, 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 ahí. A ver, voy a subirles el restig, iré un vaso de agua, jodas. Oiga, cómo no. Nos seguimos con el humor. Seguimos. Seguimos. Ok. Empecemos, no dan nada y que empiece ya. Ya, ya, pero de ahí va, de ahí para repuntar, para repuntar. Cómo no seguimos, caquelo. Oiga, estamos en eco, llegando el doctor. Ajá. El doctor lo revisa y le dice, no, vea usted definitivamente máximo, dos cigarritos por semana. Ah. Y en dos semanitas lo veo, ahí va el hombre. Ay, ve. En dos semanas llega el hombre y le dice el doctor, ¿qué, cómo le fue? Hombre fatal. 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 Le dice, pero ¿por qué fatal? Si le dije que son los dos cigarros. Le dice, sí, pero yo no fumaba. Mira, eh, eh, eh. Mañana nos vemos, Ciudad Quesada. Mañana, Ciudad Quesada. Así el sábado, mañana. Puta, mañana para Ciudad Quesada solo. El sábado nos vemos, Ciudad Quesada, y vamos para Cartago también, ya casi les decimos. Ciudad Deportiva de Ciudad Quesada. Esa, esa. Eso me recordó. Últimas entradas, más, dice que a esa hora está armada cachete explotado. Eso me recordó a Javiercillo Segura, la pastoral, hace, hace una excursión, y dice, hágame una paradita aquí para comprarme, no sé qué, y lo dejó a la excursión, bota. Jajajaja. 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 Que Dios lo recuja. Jajajaja. ¿Cómo nos seguimos con aquel humor que tú haces? Jajajaja. papi. Estos dos menecos, estos dos menecos trabajan en una empresa de cortar maderas y carajadas. Ajajaja. Estos los menecos, uno tiene el lamentable accidente, corta un brazo. Ay, hijo de pucha. Oiga, el otro menecos, asustado, agarra el brazo, lo mete en una bolsa, agarra el menecos, se lo lleva para el hospital y lo deja. El hombre se baja, este tipo de menecos, se cortó el brazo. Madre, qué gacho. Oiga, el día siguiente llega y está el hombre jugando tenis. ¿El que se había cortado el brazo? Que se había cortado el brazo. Jugando tenis, como si nada. Le dice, pedí pedrillo, usted, no te cortaste el brazo anoche. Pero, la tecnología está tan avanzada que ahí no ve, llegué, me cosieron la vara y no pegaron. Como si nada. Ay, qué tecnología, qué tecnología, más de aporte derecho. Oiga, como a los tres días, están los menecos en la empresa, el hombre se corta el brazo, perdón, el pie. El pie. Se corta el pie. Sí, madre. El pendejo igual lo agarra, mete una bolsa, el pie agarra al hombre y se lo lleva para el hosped. Tres días regresa hasta el hombre mejen guiando. Hombre. El pie pegado, lo más tuanis. Ay, madre. Y más bueno todavía. lo más tuanis, bien activa. Pasan unos par de semanas y el hombre tiene otro accidente fatal. Sí, pero, y bueno. La jupa. Ay, se huele a la jupa. La jupa. El hombre agarra la jupa, la echa a una bolsa, se la lleva, lleva al hombre para el hosped. Tres días el hombre no está en la empresa. ¿Qué pasó con Pedrillo? Se va para el hospital, pregunta por Pedrillo. Dice, ¿qué pasó con Pedro? Es que el hombre tuvo un accidente. Se cortó, yo le eché la, ahí, nos lo vinimos. Dice, fue usted el que le echó la cabeza. El hombre, le metieron la cabeza en la bolsa y se asfixió. No. Dios. Te dios. ¿Te echaste al hombre? Jodas. Vamositos. Una vida familia, una vida. Con los felices de hoyos, nos vamos Gracias, buenas noches Gracias por haberse conectado con nosotros Que la pasen bien Nos vemos el sábado, Ciudad Quesada Totalmente en vivo, el show de La Base Podcast Ay, qué buena nota, don Rigoberto Alfaro Chiquillos, nos vamos, nos vamos Familia, muchas gracias por acompañarnos Recordarles que el próximo sábado Estamos en Ciudad Quesada En la Ciudad Deportiva Ciudad Deportiva, Ciudad Quesada También vamos para Cartago Esto es La Base Podcast, estamos más activados Que nunca, papi, siempre las pasamos Súper bien, que tengan muy, muy Buenas noches, nos vamos, Choche Así es, familia, recordarles también que el próximo jueves 22 de junio Vamos a estar en Teatro del Escenario Con la transmisión del programa en vivo Si usted en algún momento de su vida Ha querido asistir, como que usted diga Yo quiero sentarme con esos maes, chingar Verlos cara a cara, cómo hacen un programa Y joder, es el momento para que ustedes Vayan a la página de www.elescenario.cr Adquieran sus entradas Es el próximo 22 Pero las entradas Ya están a la venta Maes, se van volando La pasamos súper bien Y disfrutamos de la transmisión Del programa en vivo Personajes, joda, premios Y más En el Teatro del Escenario En Plaza Tempo En Escaso Ya pueden ingresar, ¿verdad? Ya pueden, ya las entradas De hecho, maes Ya hay prácticamente, maes Como 50 entradas vendidas Ah, bueno, póngale Ustedes saben que es un lugar pequeño El teatro tiene una capacidad De 160 personas Se llena rápido, maes Ya tenemos como la tercera parte De las entradas vendidas Sí, agradecerle al nuevo patrocinador Los buenos amigos de Juventus Muchísimas gracias Cuando toca Toca Muchísimas gracias por supuesto A Megafix, a todos Gracias, gracias A nuestro buen amigo Peyoyo Fepso Producciones Cómo no En la parte de producción Kennedy En nuestra parte de management Y contrataciones Y como siempre Saludos para Cristian Allá en Playa Avellanas Y a toda la gente de Lolas Playa Sozoy Saludos para toda la gente de allá Nos vemos Y como siempre les decimos Uno para todos Y todos para la base Nos vemos en chats Vamos tomando guapo Esto fue La base podcast